Te dijeron que no soy para ti, que no valgo nada por haber besado a mi Que soy lo peor que puede existir, que son las mujeres todo mi diario vivir Y quien dice que es mentira, la verdad la pasé bien, pero al verte yo encontré lo que espero de una mujer Yo no he dicho que es mentira, tengo que reconocer, quiero darte a ti lo que yo repartía por doquier Desde que te vi, ya no soy así, ya no busco más de lo que tú me das Te dijeron que tú vas a sufrir, que no sería bueno Que te quedes junto a mi, que mi corazón no puede sentir, que colecciono besos y que sos número mil Y quien dice que es mentira, la verdad la pasé bien, pero al verte yo encontré lo que espero de una mujer Yo no he dicho que es mentira, tengo que reconocer, quiero darte a ti lo que yo repartía por doquier Desde que te vi, ya no soy así, ya no busco más de lo que tú me das Desde que te vi, ya no soy así, ya no busco más de lo que tú me das Desde que te vi, ya no soy así, ya no busco más de lo que tú me das Desde que te vi ya no soy así, ya no busco más de lo que tú me das Desde que te vi ya no soy así, ya no busco más de lo que tú me das Desde que te vi ya no soy así, ya no busco más de lo que tú me das Desde que te vi ya no soy así, ya no busco más de lo que tú me das Desde que te vi ya no soy así, ya no busco más de lo que tú me das